Hola chicos, ¿cómo están? Soy Ricardo Chávez nuevamente con ustedes, nutricionista, parte del Team DT, así que hoy día vamos a hablar un poco de cómo realizar de forma correcta la consulta nutricional y de esa forma prescribir una dieta. En primer lugar, cuando tenemos acá al paciente sentado, podemos entrevistarlo, conocerlo, saber sus antecedentes de salud, si por ahí toma algún medicamento, cómo se encuentra. Después tenemos que hacer la antropometría, quiere decir que vamos a medirlo, vamos a pesarlo y vamos a también estimar su porcentaje de grasa usando instrumentos como el cáliper o plicómetro, que nos va a ayudar a tener su composición corporal de forma mucho más exacta. Y de ahí tenemos que determinar también el objetivo que desea lograr, porque eso es muy relevante para el trabajo que vamos a hacer. Hay tres objetivos típicos de las personas que van a acudir al gimnasio, en primer lugar están aquellos que quieren bajar de peso, específicamente perder grasa, que sería lo mejor. Quieren bajar esos rollitos, esas llantitas que por ahí están incomodándolos, así que en esos casos tenemos que hacer una dieta con un déficit calórico, quiere decir que vamos a ingerir menos calorías de las que necesitamos en el requerimiento. Y luego están aquellos que quieren tener esos brazotes, esas piernazas, esos superglúteos, entonces ahí tenemos que darles una dieta con un superávit calórico, quiere decir que van a ingerir más calorías de las que necesitan el requerimiento. Y por ahí están aquellos que ya han logrado de repente el objetivo que necesitan en masa muscular, en peso corporal y necesitan mantenerse ahí. Entonces en su dieta tenemos que prescribir el mismo requerimiento de lo que van a gastar de energía, tiene que ser la misma ingesta calórica de la que vamos a gastar. Entonces de esa forma vamos a tener buenos resultados. El punto de quiebre está en las calorías que vamos a consumir y de acuerdo a eso vamos a indicar las cantidades exactas de los alimentos que vamos a comer. Recuerden que vamos a tener un segmento de nutrición para poder ayudarlos a resolver sus dudas, a que aprendan un poquito más y vamos a estar acá hasta una nueva oportunidad. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!